Raimundi, Pino Solana, Fernández Iglesias, bienvenidos. Carlos Raimundi votó por el sí, ¿por qué? Porque desde un principio compartíamos la orientación general de la ley. Para nosotros es una ley que abre, que tiende a desconcentrar, que fija límites, fija límites en el territorio, fija límites en la cantidad de usuarios, fija límites, alienta el contenido local, el contenido nacional. Creo que tiene todas esas virtudes. Creo que además dio la oportunidad de un debate que recién empieza, que es un punto de partida, un debate fuerte en la sociedad donde se discuten cosas para sincerar situaciones, situaciones de grupos económicos, de concentración, de monopolios. A mí me parece útil y positivo que una sociedad discuta eso. y porque nosotros le hacíamos dos... Hicimos muchos cuestionamientos, algunos de los cuales fueron receptados, pero fundamentalmente sobre dos ejes. El de la autoridad de aplicación para reducir la presencia del poder ejecutivo en un país que necesita construir una tradición de que lo público no es sinónimo de gobierno, sino que es sinónimo de representación social. Y eso creemos que se mejoró claramente. Y el otro punto era cómo hacer para que el ingreso de las telefónicas que estaba planteado en el primer proyecto, en el original, no generara monopolio ni posición dominante. Una alternativa hubiera sido regularlas mucho, con mucho más severidad de lo que ya estaba planteado la ley. El gobierno optó por sacarlas de ahí. A mí me parece que igual lo que está pendiente, aparte de eso, es un barco regulatorio integral para las telefónicas. Diputado Iglesias, usted votó por el no. ¿Por qué? No, no voté, me retiré porque la sesión consideraba mujer ilegal. Pusimos nuestra posición, tanto en la comisión como en la sesión especial, y nos retiramos porque la sesión creemos que fue ilegal. Bueno, yo disiento en absoluto, esta ley no solo no pone límites, sino que al contrario, le otorga un poder ilimitado al Poder Ejecutivo, es una ley mordaza que pone amenaza a los medios de prensa libres, que intenta crear una especie de consejo de la magistratura sobre todos estos medios y crea un triple monopolio, controlado desde el Poder Ejecutivo, con su parte estatal, que ya conocemos, las vergonzosas, Canal 7, Radio Nacional, Telam, etc., que pagan todos los ciudadanos argentinos y que funcionan como agencias gubernamentales desembozadas, agencias de publicidad gubernamentales. Después están las entidades sin fines de lucro, que van a ser adjudicadas por esta autoridad de aplicación en manos del Ejecutivo, que depende, contrariamente a lo que dice Ramón, todavía depende del Poder Ejecutivo, que va a poder asignar 5 de 7 miembros. Hemos pasado de 3 sobre 5, que era el 60%, a 5 de 7, que es el 70%. Esta autoridad de aplicación va a decidir a qué ONG, a qué sindicato le va a dar y a qué sindicato no le va a dar, y va a decidir además la pauta publicitaria oficial desde el Poder Ejecutivo. De manera que lo que se viene es Radio Moyano, se viene TV de Petri, se viene una serie de agencias de publicidad del gobierno con la apariencia de las entidades sin fines de lucro. Y en la parte de empresas lo que se hace es algo muy simple. Yo me pregunto, con una ley como esta, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a invertir en la Argentina? Van a invertir los amigos del Poder. Y a mí me gustaría que Raimundi, usted ha sido una de las víctimas de este gobierno, porque no eran solamente las telefónicas, nosotros sostuvimos que también las empresas que eran proveedoras del Estado, y que por lo tanto dependían del Estado para hacer buenos negocios, y sobre todo de los Kirchner, no podían entrar. Como Electroingeniería, que fue la empresa que lo echó a usted porque usted le hizo un reportaje a un diputado de nuestro bloque. A mí me gustaría saber que los que votaron a favor me explicaran qué artículo de esta ley va a proteger a quienes como usted trabajan en medios que pueden ser comprados por las empresas proveedoras de este gobierno y de este Estado en manos de los Kirchner de ser echados en función de sus opiniones y de sus críticas. Ya le vamos a dar el tiempo para la réplica a Raimundi. Pino Solanas. Sí. Bueno, el nacimiento de la ley de la votación de ayer tuvo un prólogo realmente muy ingrato, que nosotros repudiamos desde el inicio, el burlar los reglamentos del Parlamento y querer sacar dictamen en la tarde donde se entregaban las 200 páginas con tantas modificaciones para que en la mañana siguiente se estuviera tratando en el recinto, nosotros lo deploramos y dijimos no íbamos a dar quórum, no dimos quórum, por supuesto nos integramos a la sesión después. Pero mediando la tarde pudimos descubrir realmente, terminar la lectura atenta de la ley y constatamos que buena parte, más de la mitad de las observaciones que 15 días antes habíamos hecho estaban incorporadas, algunas literalmente, que cambiaba sustancialmente el carácter del proyecto. Lo consideramos una victoria, por supuesto no solamente nuestra, sino de todos el arco de organizaciones, de partidos políticos, de lo que podríamos llamar el arco progresista, de centro izquierda y de organizaciones sociales que durante décadas hemos venido luchando por esto. Miren Nelson, la única ley de... En el año 53 salió una ley bajo un gobierno constitucional, las otras cuatro salieron con dictaduras, una vergüenza. ¿Quiénes? Desde la oposición, la crítica que se hizo desde la oposición, si sabemos el radicalismo, tuvo dos proyectos de ley, con Raúl Alfonsín y con Fernando de la Rúa, y nunca tuvieron la fuerza de bajarlo al recinto. Para quienes nos hemos batido en estos 30 años, porque surge una ley desde la democracia, esta, con todos los límites que tiene, es infinitamente superior a todo lo anterior. Por primera vez hay una ley que ataca la concentración monopólica en los medios audiovisuales. Como digamos Nelson, que el 83% le corresponden del espacio audiovisual y está en las manos de cuatro grupos mediáticos. La verdad, y que marcaron, fijaron la agenda y fijaron el discurso, con graves responsabilidades. La sociedad argentina durante los años 90 fue realmente muy desinformada, estaba en una nube, creía que la globalización y la convertibilidad y todo esto, quienes éramos opositores no encontrábamos una línea, no encontrábamos un espacio. Yo organicé en los años 90 dos encuentros internacionales con legisladores, hasta la presidenta de la Comisión de Cultura y Comunicación del Parlamento Europeo vino a Buenos Aires, no salió una línea en ninguna parte, buscábamos ampliar esto y diversificar. Este proyecto es infinitamente superior a lo que hay, lo cual no quiere decir que no sea perfectible y que ninguna ley se cosifica. Aclaro una cosa, sabe que con nosotros siempre tuvo ese lugar, ¿no? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí, siempre he dicho que en la medida que uno crece también se van abriendo los espacios. Raimundo, y tiene una réplica para Iglesias. Sí, hay un motivo también muy importante en honor al cual yo apoyé la ley, y es que hay un actor social muy rico, mucho más representativo que un gobierno y mucho más perdurable que un gobierno, que son todas las agrupaciones, las facultades, los organismos de la sociedad civil que de alguna manera inspiraron este proyecto, por lo menos sus partes fundamentales. Y que además ahora van a estar contemplados en el sentido de que hay una parte, digamos, que le reserva a organismos de la sociedad civil. Y a mí me parece muy descalificador pensar que esa reserva a grupos sin fines de lucro necesariamente tienen que ser ocupadas por amigos del gobierno. Ahora, si hubo debate o no hubo debate. Mire, doctor, desde el año 83 hasta aquí hay 70 proyectos presentados y nunca nadie dijo que no debían ser tratados. Y sin embargo, no fueron tratados. Cuando nadie dice que no, pero finalmente pasa que nunca fueron tratados, quiere decir que hay algo no dicho ahí, hay intereses muy fuertes no dichos que impidieron ese tratamiento. Quiere decir que este debate no tuvo pocas horas, sino que lleva muchos años, muchos años. Alimentado, además, por una cantidad de foros y de audiencias públicas a las que yo les doy una continuidad. Es decir, yo no separo el debate en el Parlamento con el debate de la sociedad. Porque si yo separara el debate en la sociedad con el debate del Parlamento, estaría constatando que el Parlamento está divorciado de la sociedad. Y la verdad que no me parece. Y además, no, pero hay una última cosa. Los organismos de aquí son siete miembros de la autoridad de aplicación, de las cuales el Poder Ejecutivo elige dos. El Parlamento elige tres, entre la primera, segunda y tercera minoría. Y un Consejo Federal de la sociedad civil elige los otros dos, uno de los cuales tiene que ser representante de las universidades públicas.